Estaba leyendo los mensajes que me mandan y uno de ustedes me mandó unas imágenes de lo que podrían ser los iPhone 14. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Neshudo y aunque no lo crean, se ha estado escuchando mucho en los últimos días sobre el iPhone 14. O bueno, los próximos iPhone 14. Y es que hay muchas noticias, mucha nueva información, así es que quédate hasta el final de este video. Por cierto, ya me sigues por acá que es donde interactuamos. ¿Quieres partir de ese 10% que está suscrito y revienta ese botón de like? Si no, ¿qué esperas? Ahora sí, directo al grano con un lenguaje amigable como me gusta. Esto es todo lo que tienes que saber y toda la última información sobre los iPhone 14. Regresando al tema de las imágenes, estas fueron publicadas en una plataforma popular china llamada Weibo y como podrán ver no hay iPhone mini. Este año solo habrá dos tamaños. Podemos ver que son dos de 6.7 pulgadas, de los cuales uno es Pro, y dos de 6.1 pulgadas, de los cuales también uno es Pro. Y el otro sería la versión normal, por así decirlo. Estas fotos se hicieron populares gracias a un usuario llamado ShrimpApplePro. Y a pesar de que su nombre está chistoso, en el pasado sí le ha atinado a varias predicciones. Entonces podría ser que sí sea así lo que veamos con el iPhone 14 o los iPhone 14. Ahora, si se fijan en las imágenes que compartió los mockups, que por cierto, supuestamente fueron sacados de una línea de producción, la parte trasera sigue siendo muy similar a la de los actuales iPhone 13. Solo que podemos ver que la cámara sobresale un poco más. Y fuera de eso, todo es prácticamente igual. En los modelos normales, los que no son Pro, seguimos teniendo las cámaras en diagonal. Por lo que en caso de que el iPhone 14 o los iPhone 14 sean como nos los muestran en estos mockups, el diseño en la parte de atrás es prácticamente igual. A los actuales modelos del iPhone. Y no todo son buenas noticias. Y es que de acuerdo a las últimas noticias, la salida del iPhone 14 marcaría el final para el iPhone 11. Pero, ¿por qué pasaría esto? Resulta que la diferencia de precios entre el iPhone 11 y el iPhone SE no es tan grande. Y como sabrán, Apple acaba de lanzar la tercera generación del iPhone SE, el iPhone económico, el iPhone barato, hace algunas semanas. Por cierto, hay videos muy buenos en mi canal, así es que si no los has visto, ve para que conozcas más a fondo el iPhone SE. El caso es que, como la diferencia de precios no es tanta, mucha gente está optando por comprar el iPhone 11, que es un modelo más viejo, un modelo más antiguo, en lugar del iPhone SE. Y para evitar eso, lo que se ha escuchado que podría hacer Apple es que a partir de que salga el iPhone 14, el iPhone 11 desaparecerá. Por lo tanto, la gente en teoría compraría más modelos del iPhone barato, el iPhone SE. No solo estuvieron circulando en la red los mockups del iPhone 14, o bueno, de los iPhone 14, 14 Pro, 14 Max y 14 Pro Max, sino también otros mockups en donde se muestran los archivos CAD de cómo sería el iPhone 14. Como pueden ver en estos mockups, se muestra que en la pantalla ya no tenemos el notch, sino una pantalla con un punch hole que será donde estará la cámara y el sensor del Face ID, todo de acuerdo a estos mockups. También pueden ver que son más asimétricas todas las partes de la pantalla, y si se dan cuenta, es una pantalla con un nuevo diseño. Al parecer, todo indica, todo apunta a que este año será el año en el que nos despedimos del famoso y controversial notch, que por cierto, aquí es donde está la bocina cuando hablas por teléfono, es donde está la cámara frontal y el sensor del Face ID, que es para desbloquear tu iPhone con tu hermosa cara, porque lo estoy viendo, sé que está hermosa, hermosa cara. Y de acuerdo a estas noticias, lo que Apple quiere hacer es que ya no esté el notch, simplemente unos pequeños agujeros que va a ser donde estaría el Face ID y también la cámara frontal. Y también han estado sonando varias noticias que dicen que con el iPhone 14 podría desaparecer incluso el notch o cualquier agujero en la pantalla y que todos los sensores podrían estar detrás. O sea, una pantalla completa y no solo eso, hay quienes creen que con los nuevos modelos del iPhone 14, al menos en la versión Pro, podría regresar el Touch ID, pero esta vez detrás de la pantalla. ¿A ti te gustaría ver ese cambio? Coméntamelo acá abajo. A pesar de que falta un poco para verlos anunciado, ya se saben muchas noticias. Y una de ellas es el precio de los próximos iPhone 14. Se ha estado escuchando que por la versión del iPhone 14 podría empezar en $799, unos $16,000 pesos más o menos, que es el mismo precio que tiene el actual iPhone 13. Por la versión del iPhone 14 Max, que prácticamente es un iPhone 14, pero de mayor tamaño, podría costar $899 dólares. Más o menos, unos $18,000 pesos mexicanos. Por el iPhone 14 Pro, unos $1,099 dólares y por el iPhone 14 Pro Max, unos $1,199 dólares. Algo así de $24,000, $25,000 pesos. A ver, no son precios oficiales, pero más o menos son los cálculos de cuánta pasta, cuánto barro, cuánta lana, cuántos pavos podría costar acá en México. Y como les decía al principio, todo apunta a que no habrá más iPhone mini. Ahora lo que van a hacer es que la versión mini va a ser sustituida por una versión más grande, que es igual al modelo de entrada, que solo se llama iPhone 14. Y luego hay dos versiones del mismo tamaño, la chica y la grande, pero es la Pro, que tendrán tres cámaras, una pantalla con un refresh rate de 120 Hz, como ya lo tenemos, y muchas cosas más. Otras cosas importantes que tienes que saber, miren quién viene por allá. Nala, saluda, saluda, saluda. ¿Tú qué opinas del iPhone? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Uy, también subo mucho contenido de Nala en otras partes. Continuamos, continuuamos. Ay, es que no puedo con Nala. Pero bueno, otras cosas importantes que podríamos ver. Es un nuevo diseño más resistente de titanio, con nuevos colores que podrían llegar. Un nuevo sistema de enfriamiento basado en vapor. Un sistema totalmente nuevo, que también podría ayudar a que las conexiones 5G sean más rápidas. Y ya llevamos un tiempo escuchando que podría desaparecer el puerto Lightning, en lugar de este, un puerto de USB tipo C, como ya lo tenemos en otros modelos de Apple. Pero creo que 2022 no será el año. Yo creo que sí va a llegar ese momento. Yo creo que será 2023 el año, aunque también hay quienes creen que ya no va a haber puertos y todo va a funcionar de manera inalámbrica a través de MagSafe. En cuanto a la cámara, se ha escuchado que ahora podría tener una actualización a 48 megapíxeles, en lugar de la actual que tenemos de 12. Y también podríamos grabar hasta en 8K. Todo esto gracias al poderoso chip A16 con el que podría venir, que va a ser súper, súper poderoso. Otras noticias bastante fuertes que se han estado escuchando que podría tener el iPhone 14, los iPhone 14, es un nuevo Wi-Fi 6E, una antena que permite conectarse a velocidades Wi-Fi ultra rápidas, un sistema de detección de choques en el auto para que se active ante cualquier emergencia y mande toda la información de manera automática. Hablando de emergencias, un sistema satelital para justo poder hacer llamadas prácticamente en cualquier lugar, igual para emergencias. Podríamos ver por primera vez al menos un modelo de 2TB de almacenamiento. Incluso se ha escuchado que podría no tener espacio para SIM física los iPhone 14, sino pura eSIM. Y lo más importante es que como ya es costumbre, lo más seguro es que este año también lo veamos anunciado por ahí de septiembre. Conforme vaya pasando el tiempo, la información va saliendo. Hay cosas más específicas, en verdad cada vez salen más cosas, algo que me gusta, me emociona mucho. Sí, falta un poco, pero ya sabemos muchas cosas. Y en este video viste lo más importante, directo al grano, un lenguaje amigable y un video entretenido, casual. Pero para mí lo más importante es saber qué opinas tú, qué crees que venga en el iPhone 14, cuáles son las actualizaciones que más esperas o lo que crees que va a venir. Te leo en los comentarios. Te invito a que me sigas en todas partes. Me encuentras como Nexudo o Andrés Nexudo. Que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y seas parte de ese 10% que le da like a los videos. Coméntame acá abajo qué opinas. Nos vemos en mi siguiente video. Fuerte abrazo a todas y a todos. Yo soy Andrés Nexudo. Adiós.